Fue ministro del gobierno de Antonio Bonfatti, fue diputado de Rubén Galassi, un hombre del partido, del partido del socialismo, cuando el socialismo recién empezaba a ver y muchos que no eran de Rosario ni sabían qué era. Gracias por tu tiempo, Rubén. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, tratando de ver cómo se va a rearmar el Frente Progresista Cívico y Social después de la dolorosa, triste y maldita muerte que todavía me duele, de un tipo que en algún momento le dije, ¿cuándo vas a descansar? Y me dijo, cuatro años son muy cortos para descansar, fue para un día del periodista y bueno, la ausencia de Miguel Litchi me parece que genera no solamente un dolor, sino un cimbrón en un año donde hay que definirse, ¿no? Y entonces uno escucha los radicales libres, los radicales del neo, los universitarios, no sé si nos quedamos, si nos vamos, si nos vamos a pintar la cara amarilla. ¿Qué está pasando? Contame. Bueno, nosotros tuvimos un terremoto emocional del que todavía no salimos y político también del que nos cuesta también acomodarnos. No, no, no voy a dar más testimonio de lo doloroso que ha sido la pérdida en lo político, trastocó un poco la planificación que teníamos porque todo indicaba que marchábamos hacia una candidatura de Miguel de senador nacional y también con un horizonte de tener una figura muy competitiva para el 23 también, como otro escenario a mediano plazo. Hoy el Partido Socialista rápidamente tuvo que reacomodarse porque, sobre todo, la vida en general y la institucional continúa, tenemos como horizonte las elecciones, de hecho estamos cerrando ahora las alianzas. Afortunadamente nosotros el 18 de abril renovamos las autoridades del partido, votaron, digo, en un escenario de pandemia más de 9.000 socialistas en toda la provincia, renovamos 182 centros desplegados por todo el territorio. Así que con esa fortaleza vamos a marchar en estos tiempos. Hoy hacemos el Congreso Provincial y lo hacemos virtualmente, pero son 463 los compañeros y compañeras que van a participar como delegados más otros cientos que van a ser espectadores de las deliberaciones. Hablando del Congreso de hoy, no hubiera sido lo mismo si el radicalismo hubiera terminado su propio Congreso, que pasó a cuarto intermedia y le hubiera dejado, por lo menos a ustedes, al socialismo, le hubiera dejado una visión de lo que pensaban los distintos sectores, ¿no? Bueno, pero para nosotros lo fundamental es cuál es la línea política que impulsa el socialismo. Y nosotros impulsamos la continuidad, es decir, es ser coherente con lo que hemos venido sosteniendo en los últimos 20 años. Es decir, es un rumbo, que es el frente progresista, cívico y social. Ahora prácticamente no hay elecciones ejecutivas. Claro, pero por ahí la gente no sabe. No sabe que cuando arrancó Wiener, alrededor de Wiener, allá en Rosario, estaban un montón de actores que después fueron como apareciendo y la gente fue conociendo. Yo creo que cuando Miguel Lichin quiso ser candidato, o ustedes decidieron que fuera el candidato a gobernador, vos lo llevabas de la mano por calle San Martín en Rosario y Santa Fe y nadie sabía quién era. No, lo mismo pasó en menor medida, pero tampoco era tan conocido Antonio Bonfatti. El Partido Socialista hoy tiene importantes dirigentes, muchos jóvenes, hombres, mujeres, que ocupan distintos lugares de responsabilidad. Emilio Jatón tiene un gran equipo ahí en la Secretaría de Compañeros y Compañeras Socialistas, Mariano Granato, Federico Crisalle, ahora que es el Secretario de Gobierno, Laura Mondino, que preside el bloque del Frente. Todos compañeros nuevos, jóvenes, que surgieron al calor del proyecto que encarnó Wiener en su momento. Pero el socialismo, además de tener una organización que funciona, porque insisto, yo resalto que hayamos hecho interna, incluso en el medio de la pandemia, respetando todas las pautas sanitarias, con responsabilidad, sin una sola denuncia, que también hoy hagamos un congreso masivo. No todos los partidos tienen esta vida. Y además tenemos un proyecto, un rumbo, entendemos claramente que es por el lado del Frente Progresista. Y tenemos una historia que sobre todo le muestra a la ciudadanía que desde el socialismo, en el Frente Progresista, porque yo valoro mucho siempre el aporte de radicales, del partido de Pablo Hapti, el actual intendente de Rosario, del PDP y de otras fuerzas. Pero hemos tenido programas de gobierno. Digo, si hoy Perotti todavía sigue inaugurando obras, es porque le ha dado continuidad a lo que venía del Frente Progresista. Y lamentablemente ha frenado muchos proyectos interesantes que hoy son un retroceso para la provincia. Así que con esa fortaleza vamos a salir de cara a la sociedad. Hemos perdido un líder muy importante. En realidad dos, Antonio. Porque hace menos de un año falleció Hermes y ahora falleció Miguel. Pero bueno, nos recuperaremos como tantas otras veces en la historia del socialismo y vamos a salir a hablar de cara a la sociedad en el marco del Frente Progresista a que acompañe a nuestros presidentes comunales y a que acompañe a nuestros legisladores. Por ahí la gente ya sabe, ¿no? Pero en el sur hay comunas importantes que están en manos del Frente, ¿no? Bueno, además de Santa Fe y... Por eso digo. Porque por ahí la gente dice Santa Fe y Rosario. Pero si no me equivoco, Bernardo Tuerto o Villa Gobernador Galvez. O sea, una ciudad de 100 habitantes. Alberto Ricci es un intendente que propusimos, impulsamos desde el socialismo. Pero además digo, para volver a tener un horizonte de esperanza en Santa Fe y en Argentina. O sea, yo estoy muy dolido por el escenario que estamos viviendo en Argentina. O sea, la desesperanza que se vive no la vi ni en el año 2001-2002. Hoy estamos en una crisis económica, la pandemia. Pero en vez de discutir un horizonte institucional nuevo, que incluso proponga debatir los alcances hasta de una nueva constitución, que realmente discuta una nueva estructura impositiva en el país, para que se dejen de cobrar 200 impuestos, muchos de los cuales son distorsivos como el IVA. Y simplifiquemos y paguemos de acuerdo a los ingresos de cada ciudadano. Que establezcamos un federalismo en serio. Digo, ¿hasta cuándo vamos a tener un país que solo mira a Buenos Aires? El presidente de los otros días dice, vamos a aumentar solo el 9% de las tarifas. Eso es para Buenos Aires, porque acá tenemos el 31. Y esto sucede desde siempre. Entonces, basta con esa mirada que no logra traspasar el área metropolitana de la capital federal. Digo, un país que mire hacia el interior, que el desarrollo productivo, es decir, este desquicio ahora de que tenemos una inflación galopante y queremos que la carne no aumente. La carne aumenta porque hay inflación, como aumentan los alquileres, las zapatillas, el pan, cualquier cosa. Usted va a comprar hoy al almacén. Cualquier cosa aumenta. O sea, si creemos que cerrando las exportaciones, que es la forma de generar riqueza, además promover la producción, le vamos a encontrar salida a la inflación. No solo es miope, sino que no resuelve ningún problema. Además, nos traen un nuevo problema, porque el mundo hoy, nos guste o no, está interconectado. Y si usted hoy al que le vendía, de rompirraje, le dice, no le vendo más, volver a generar confianza lleva tiempo. Digo, en los biocombustibles... Para aprovecharse, ya que vos te metiste en... Los biocombustibles, cuando Shell está planteando en el mundo que va a bajar los niveles de contaminación, acá le damos de baja a una buena ley y volvemos otra vez a fomentar los combustibles fósiles. Entonces, digo, el país está a la deriva. Tenemos un presidente que destina más tiempo en hablar con periodistas, ayer con un youtuber, que en gobernar. Y además no tenemos plan. ¿A dónde va la Argentina? Nadie lo sabe. Y la verdad, lo único real es que cada vez estamos peor. Cada vez hay más pobreza, cada vez hay más indigencia, cada vez hay más inflación. Digo, este país así no tiene futuro ni destino. Tengo una pregunta que tiene que ver con esto que está charlando y después quiero volver a la relación con las distintas líneas del radicalismo. Yo también me lo pregunté, porque digo, pucha, los servicios públicos no han aumentado tanto. El combustible algo ha aumentado, pero no es desproporcional. Los salarios han aumentado por debajo del nivel de la inflación, por lo menos en el consumo de alimentos. Entonces la pregunta es, ¿por qué volvemos a esta...? Yo la he visto tantas veces, Rubén, que uno por ahí encontraba justificativo, pero yo no encuentro elementos en este momento para que vaya a comprar ahora algo al almacén de la esquina y esté 15 o 20% más caro. Digo, pucha, esto es el aprovechamiento en la redistribución de la riqueza. ¿Qué carajo pasa? Las variables no suben tanto y la inflación sí sube. Yo no soy economista, pero... Yo tampoco. No, no, es sentido común. O sea, un país que en algún momento tiene que plantearse seriamente un plan antiinflacionario y eso en algún momento se equilibra si uno tiene las cuentas ordenadas. O sea, desde los primeros años de Néstor Kirchner con la baña de ministros, en que uno tenía superávit en la balanza comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que se exportaba más que lo que se importaba y además que el Estado gastaba menos de lo que ingresaba. Desde esa época no tenemos estabilidad. Bueno, en algún momento hay que discutir esto. Entiendo que en el medio de la pandemia el año pasado hayamos tenido un déficit un poco mayor. Ahora, no puede ser una constante. Y además entiendo que en algún momento hay que convocar desde la política a construir una nueva realidad sobre la base también del sacrificio. Pero el sacrificio no se lo podemos pedir a los que viven en la pobreza, en la indigencia, al que tiene una jubilación mínima, al que tiene un sueldo de 40.000 pesos. El sacrificio lo tienen que hacer los sectores más pudientes y también lo tiene que hacer la política. La política en algún momento tiene que recuperar la austeridad. No puede ser que la política sea un sector que hoy está por encima de la media y mucho más del resto de los argentinos. Entonces, si uno da el ejemplo, si uno predica con el ejemplo, y creo que en eso los socialistas hemos hecho de la austeridad una forma de... No, no, no. En eso me parece que la gente lo... Bueno, y ahí empezaremos a ordenar. Pero es muy difícil pedir que hagamos esfuerzos si el ejemplo no viene de arriba. Está bien. Cierro por lo menos mi idea. Con hombres en la corte que ganan un millón de pesos por mes es muy difícil. Es muy difícil. Y no, es lo que le acabo de decir. Si los representantes de la ciudadanía en cualquiera de los poderes están allá arriba y muy bien, es decir, es difícil plantear un horizonte distinto para el país. Me recuerdo... Estás hablando con alguien que cubra la jubilación mínima porque nunca quise ser empleado del Estado y me lo ofrecieron muchas veces. Y te digo que duele. O sea, suerte que hago lo que quiero y lo que me gusta y que me permite seguir viviendo sin necesidades. Vuelvo a lo otro. Seguramente en este tiempo ha charlado con sectores del radicalismo. No sé si con todo. Si con Barleta, si con Corral, si... Pero algo por la conversación me parece que con Haski, con Jatón... Digo, hombres de peso, ¿no? ¿Qué pasa con Facendini, con Mikli, con Eleo? ¿Qué pasa con lo que queda del mar o con los radicales libres? Nosotros hemos tenido una reunión con el radicalismo a la que asistió su presidente. ¿Cuál radicalismo? Bueno, asistió el presidente del radicalismo. Con Enrico. Con Enrico. No, Enrico preside la convención. La convención. O sea, el presidente del radicalismo en Santa Fe, Carlos Facendini. También estuvo Dizandro Enrico, que es la autoridad máxima de la convención, y otros referentes partidarios. Felipe Miklin, María Eugenia Smuk, que es la presidenta del Consejo de Rosario. González, que es el presidente del Consejo de Santa Fe, o sea, representativa. Y nosotros fuimos como Partido Socialista a las nuevas autoridades. Obviamente una delegación. Ahí conversamos de la necesidad de sostener el frente progresivo. Ya bueno, el radicalismo está en un debate en donde tiene un planteo respecto a lo nacional, en donde no coincidimos. Pero bueno, esa es una respuesta que tendrán que dar ellos de cara a la sociedad. Nosotros seguimos convocando a la Constitución del Frente. Valoramos mucho la construcción que hemos hecho con más de 20 años con el radicalismo. En donde además de coincidencias políticas, hoy hay vínculos humanos que han fortalecido esta construcción. Última pregunta, Rubén. Personalmente yo les dije, construir lleva mucho tiempo. Es como construir una casa. O sea, hay que poner los cimientos, los ladrillos, el techo. Pero destruirla a veces si viene una explosión, te la tira abajo. Entonces yo los convoco con... Sabemos que las coyunturas electorales generan muchas veces tensiones. Pero si discutimos un proyecto a futuro, tal vez, a lo mejor no en este contexto electoral, pero a lo mejor en los próximos meses, el año que viene, podemos coincidir en qué Argentina y qué Santa Fe queremos. Con JAPI también estuvimos. Con el Partido Demócrata Progresista también estuvimos. Con otros partidos del Frente, como Libres del Sur, GEN, PARES, sí, también nos reunimos. Toda esta semana usamos muchos de estos días que tenemos limitaciones para circular, para hacer reuniones por SUB, y porque además tenemos que inscribir el domingo en las alianzas. Así que yo creo que vamos a llegar... El domingo se inscriben las alianzas en la provincia de Santa Fe para competir, como decía antes, en una decena de ciudades donde se va a elegir intendente, nada más, en las comunas y en los consejos deliberantes. Ahí aspiramos a sostener el Frente Progresista. Tal vez es una hipótesis mía, y con esto termino, porque me hago la idea. Yo en este momento estoy en Coronda, donde ganó Bachi Ramírez dentro del Frente Progresista Radical. Realmente, ante esto, la pregunta debe ser, ¿qué hago ahora? ¿Me pinto mitad amarillo o directamente dejo el anaranjado pintado atrás, pongo mi candidato, me cierro la boca y esperemos que los melones se acomoden andando? Pienso, ¿no? Tal vez, esto que pienso rápidamente yo en esta conversación, más de uno se lo debe estar haciendo, porque, como decís vos, los días se vienen y hay que cerrar listas, hay que cerrar candidatos, hay que cerrarlos. Te agradezco mucho tu tiempo, Rubén, no sé si te queda algo... Solo agrego una reflexión, Antonio, si me permitís. Sí, por favor. En política no es como el fútbol, que uno tiene la camiseta de Colón, de Unión o de Boca River, en mi caso la de Independiente. Digo, en política hablan más los actos que los símbolos, para la gran mayoría, por lo menos. Entonces, lo que la ciudadanía va a juzgar es si han sido buenos o malos gobiernos, y en general, nosotros desde el Frente Progresista tenemos muy buenos gobiernos y hay que defenderlos. Y hay que defenderlos, digo yo, sí, con la misma línea que hemos venido sosteniendo para ganar esas elecciones. Si ganamos como Frente Progresista, hoy no le podemos decir a la ciudadanía, bueno, ahora rumbeamos para otro lado. Continuamos con esta línea. La última pregunta, y te dejo libre para que me la contestes o no. El nombre de Antonio Bonfatti, ¿va a estar en las elecciones de este año en algún lado? Antonio es valiosísimo para el socialismo, decidirá él, junto con los que conducimos hoy el socialismo, cuál es el aporte que puede dar. También Antonio es un compañero que desde el año 83, en que fue presidente comunal de las parejas, hasta que fue gobernador y presidente de la Cámara, siempre ha estado dando peleas, así que va a acompañar, del lugar que sea. Yo, por mi parte... No, 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 pregunto por él porque es, dentro de quien puede tener alguna cantidad de votos, el más grande, para decirlo respetuosamente, ¿no? No, es una pregunta que yo no puedo responder con honestidad si va a ser candidato o no. Que va a seguir aportando al socialismo y a la sociedad en general, no tengo dudas. Muchísimas gracias por tu tiempo, te dejo un fuerte abrazo. No, al contrario, un gusto como siempre. No, no. No, no. Gracias.